Os doy las gracias por haber asistido aquí a este nuevo encuentro de satélite correspondiente a la primera cumbre internacional de longevidad y criopreservación. Yo soy Lola Bonilla, pertenezco al Club Red. El Club Red está dentro del diario digital red.es, al cual os animamos a suscribiros y a seguir nuestras redes sociales. Y bueno, pues nada, simplemente dar las gracias y aquí tenemos a grandes expertos que van a hablar mucho mejor que yo de todos estos temas. Doy paso a Rafa Martínez Cortiña, que va a ser el que va a dirigir todo ese segundo evento satélite. Gracias, Lola. Hola a todo el mundo que está aquí en el diario web. Hola a todo el mundo que está aquí en el diario web. Hola a Facebook. Bienvenidos a este segundo evento satélite del Congreso de Longevidad y Criopreservación, que se va a realizar dentro de unas breves semanas en Madrid, desde el día 25 hasta el día 27 de mayo. Bien, hoy vamos a hablar de una de las cuestiones que más nos inquietan del futuro. Ya todos hemos asumido que va a haber una realidad de inteligencia artificial. lo percibimos de alguna manera. Y la parte que más nos inquietan es la parte de las emociones. ¿Qué va a pasar con empatía? ¿Qué va a pasar con...? No va a pasar con todas estas cosas que ahora de repente le damos muchísima importancia por primera vez a nuestra historia. Porque ahora de repente sí que percibimos que existe la posibilidad de ampliar nuestro horizonte de vida. Cuando ya empezamos a pensar que la inteligencia artificial nos puede resultar muy beneficiosa de todas las tecnologías de la humanidad y, como decíamos, el físico reino del plan B de la criopreservación. Que son cuestiones que se van a tratar en un Congreso de una manera muy científica. Hoy, en este evento de Facebook, lo vamos a tratar de una manera mucho más cercana. Lo vamos a tratar con dos personas que os van a sorprender mucho. Por otro lado, tenemos a Luis Miguel Sampelio. Luis Miguel Sampelio es innovador social en la sección Future of Happiness. El futuro de la felicidad. Del World Happiness Summit. Luis Miguel Sampelio es cofundador de Consciousness Hacking de Madrid. Es Espectralista en NeuroKinomatics. Es la psicología aplicada a la realidad virtual. Y está asociado de la Society for Cognitive Studies of the Moving Image. Luis Miguel es cofundador del Fórum Futuro Próximo. En la Universidad Policlínica de Madrid. Por otro lado, también tenemos a Alejandro Sacristán. Alejandro Sacristán es uno de nuestros grandes pioneros en realidad virtual. Y lo que es arte tecnológico. Alejandro es socio de Inmersics. Que es una empresa de realidad virtual. Y socio de Art Futura. Es vicepresidente de la asociación La Voz de la Ciencia. Experto y comente internacional en tecnologías inmersivas y cultura digital. Colabora en universidades en España y México. Es bloguero en DENCES21. Y en el blog de la Fundación Telefónica. Alejandro Sacristán es muy conocido porque es uno de los obreros especializados del aviador europeo. Por lo cual, con todos vosotros, doy la bienvenida a Luis Miguel Sanferio y Alejandro Sacristán. Luis Miguel. Muchísimas gracias por estar en este segundo evento satélite. El primer congreso, el primer congreso de longevidad y criopreservación se va a hacer en Madrid. Esto es algo que para nosotros nos debería resultar muy importante. Es un congreso científico. Se va a realizar en el CSIC. Y va a ser un congreso de primer orden. Dentro de todo lo que son los análisis de los resultados que se están manejando, que están manejando los escultos, se está generando una dinámica que es el motivo por el cual estamos aquí hoy. Hay mucho interés, hay mucho interés, y hay mucho interés más allá del ámbito científico. Habrá muchas personas que no podrán ir al CSIC. Claro. El 25, el 26 y el 27 de mayo, pero sin embargo, tienen muchísimo interés. ¿Qué va a pasar con las fundaciones? ¿Qué va a pasar cuando nosotros tengamos una inteligencia artificial que nos haga superhumanos? ¿Los superhumanos podrán desarrollar más empatía que los humanos? Estas son muchas preguntas, pero yo tengo preguntas. Como una cosa antes, como miembro del comité organizador del SAMI, del Congreso de Reservación y Longevidad, este Congreso Internacional que se hace en Madrid, quería dar las gracias a BES y a la organización por tener esta otra oportunidad, una segunda oportunidad para comentar sobre el Congreso y agradecer la presencia de vosotros, de los medios y también, por supuesto, de aquellos que están ahí detrás, en Facebook. Saludos eléctricos al ciberespacio. Hola, Marc. Te saludamos por segunda vez. Por ello, tengo una pregunta, Luis. ¿Por qué hablamos de las emociones y por qué hablamos de la empatía en un Congreso de Longevidad y Biopreservación? Muy bien. Yo, finalmente, no sé si me está oyendo. Sí, señor. A lo mejor te voy a corte del micro. En principio, se te oye. Todos los comentarios de Facebook son bienvenidos. Por favor, aquellas personas que desean hacer alguna pregunta, directamente a Alejandro o a Luis Miguel, no dudéis. Hacen preguntas. Sí, en principio. Bueno, pues lo primero, como Alejandro, muchísimas gracias a él, muchísimas gracias a BES. Bueno, esta primera pregunta que hace es de por qué las emociones y por qué la empatía en un Congreso de Longevidad y Biopreservación, creo que se explica, primero, fundamentalmente bajo el marco de un libro muy famoso que se ha escrito ahora mismo, es el libro de Yuval Noah Harari, Homo Deus, ¿no? Y en este libro, Yuval Noah Harari brillantemente, nos explica que los dos grandes retos del siglo XXI van a ser la longevidad indefinida, acabar con el envejecimiento, pero el otro gran reto del siglo XXI va a ser diseñar la felicidad. Es decir, los seres humanos nos estamos dando cuenta de que tenemos, a lo largo de la historia, el ser humano ha estado compuesto por la parte consciente y la parte inteligente. El ser humano era un ser inteligente, pero al mismo tiempo es consciente. Y en este siglo XXI se va a producir un outsourcing de la inteligencia. La parte inteligente la vamos a volcar sobre las máquinas, sobre la inteligencia artificial, y es donde nos vamos a dar cuenta que lo que nos va a quedar, lo más humano que vamos a tener es nuestra parte consciente, nuestra sensación del yo. Entonces, hablar de longevidad va a ser fundamental, es uno de los retos del siglo XXI, pero se va a quedar vacío si no metemos la parte más humana, la parte más simpática, la parte más de diseño de la felicidad. Por mencionar que otro autor también, Ray Kurzweil, que tanto hemos estudiado los futbolistas y los amantes del futuro, él plantea que no solamente estamos yendo hacia una life extension, no solamente hacia una extensión de la vida, sino también hacia una life expansion, es decir, hacia un enriquecimiento de la vida. No solamente vamos a tener que hablar de una longevidad indefinida, sino que además vamos a tener que explicar por qué vamos a querer vivir más y mejor. Y en este marco, no solamente sabemos que vamos a acabar con gran parte del envejecimiento, sino todo, sino que al mismo tiempo vamos a enriquecer nuestra experiencia humana, aumentando nuestras capacidades cerebrales, será el último estadio, pero el estadio primario será una de las funciones en las que Alejandro y yo coincidimos muchísimo, va a ser la parte de la realidad virtual, el poder que va a tener para aumentar esa capacidad humana. Entonces, este es un poco el marco que a mí me gusta explicar en este congreso de longevidad y preservación, que también vamos a tener que meter esta parte humana, porque si no nos vamos a quedar cojos. Entonces, fijaros, life extension, life expansion, porque vamos a querer ser más felices, vamos a querer ser mejores. Yo quiero preguntar a Alejandro, si la realidad virtual, ¿tú crees, Alejandro, que nos va a hacer mejores como individuos? Nos va a hacer mejores como colectivo. ¿Tú crees que vamos a ser más felices, porque la realidad virtual nos va a permitir cumplir sueños en el ciberespacio? Efectivamente, yo creo que esto va a ser así. Hay que enfocar la realidad virtual en el momento presente y cómo va a evolucionar a corto plazo. La realidad virtual se está fusionando con Internet de banda ancha. La realidad virtual ya ha dado sus primeros pasos en lo que se llama el social via, que es redes sociales de realidad virtual, y que no es más que un primer paso hacia un ciberespacio compartido de sueños cooperativos. Los fundadores de la realidad virtual en 1965, el inventor de la realidad virtual, Ivan Sutherland, decía que la realidad virtual es el lugar donde el ordenador controla la existencia de la materia. Esta evolución que ha hecho la realidad virtual en 50 años, también otro de los sueños iniciales que tenía era que Jairo Lanier, el gran impulsor y divulgador de la realidad virtual en los años 90, cuando todavía no llegaba al público, dijo que lo más importante de la realidad virtual era que nos iba a permitir conectarnos a todos en esos mundos virtuales que habían soñado escritores de ciencia ficción como William Gibson, Bruce Sterling, Bill Stephenson. Y ya hemos empezado, tanto en experimentos, en universidades como en experiencias sociales, en la red, a darnos cuenta de la potencia que tiene la realidad virtual, en la felicidad y también en la generación de empatía. Ahora, Chris Ever, uno de los más famosos típicos de cine del mundo, en 1992 ya dijo que la realidad virtual era la máquina de empatía. Chris Ever tiene una estrella, es el único crítico de cine que tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Chris Neal, en Davos, hace dos años, con un reportaje en 360 con técnicas de realidad virtual, introdujo a los grandes mandatarios del mundo, grandes empresarios del mundo, en un campo de refugiados. Había gente que lloraba a través de los cascos de realidad virtual, me caían las lágrimas, porque la realidad virtual tiene esa capacidad. La narrativa cinemática inmersiva hace que rompas una pantalla y entres dentro de la escena, seas parte de la escena. Cuando un niño te mira los ojos, cuando traspasa esa distancia de seguridad, porque nuestro cerebro, la característica fundamental para que la empatía y la felicidad a escala global funcionen, es que nuestro cerebro límbico percibe la realidad virtual como real. Hay muchos experimentos de los que podríamos hablar y eso provoca, por un lado, una conexión con la otra persona y también se puede jugar con la alteridad, es decir, ese juego entre poder empatizar con las personas o también el poder rechazar determinados aspectos que a lo mejor a través de la mediación de las pantallas planas no vemos nuestro cerebro, no identifica. Y por contaros algunas experiencias muy rápidamente que tienen que ver con las emociones, pues yo he visto, por ejemplo, una persona mayor que ya no podía viajar, sumergirse en un viaje a Egipto y ver la expresión de felicidad, abrazarnos cuando terminó la experiencia con los ojos también, un poco inyectados, casi a punto de llorar de alegría. Había hecho esto también con paraplégicos, con paraplégicos lo hemos hecho, lo hemos experimentado. El que ellos se muevan en realidad virtual, o sea, realmente el que puedan desplazarse, su cerebro siente que se están moviendo. La realidad virtual se ha aplicado ya con ayuda de sus esqueletos y otras técnicas asociativas para que los paraplégicos que pueden recuperarse para andar acortan los procesos de recuperación. En cinco años, gracias a una combinación de técnicas de cognición aumentada, robótica y realidad virtual, cinco o diez años los paraplégicos podrán andar. Entonces, todo esto es lo que trae la realidad virtual. La realidad virtual unida a Internet es mucho más, o sea, estamos hablando de experiencias locales. La realidad virtual unida a Internet, que os contaré, es una experiencia muy rápida con niños hospitalizados. En hospitales, 30 hospitales, en el servicio andado de salud, en su momento, no eran cascos inmersivos, era la inmersión psicológica, pero el niño se sumerge mucho más en la realidad virtual que un adulto. Y ellos, de lo que se quejaba, porque estaban aislados, niños con enfermedades crónicas, de larga hospitalización, no se quejaban del dolor, de la enfermedad, se quejaban de la soledad. Y la realidad virtual, estos niños generaron, porque al final entraban unos 600 o 700 niños a la vez, porque estábamos en 33 unidades pediátricas de hospitales. Y estos niños, al final, esa sensación de soledad, no solo la combatieron, sino que crearon una inteligencia colectiva. La realidad virtual no solamente va a potenciar lo que es nuestra, digamos, nuestra capacidad intelectual, como colectivo humano, no solamente va a hacer que compartamos o que sintamos o que veamos más cerca todo lo que nos está sucediendo, sino que realmente nos va a hacer mejores. Sí, estaba pensando que el otro día, en la Universidad de Juan Carlos, Javier Cabó, que es uno de los directores de este municipio, el otro es José Luis Cordeiro, hablaba precisamente de cómo... hubo uno de sus pacientes, que era un niño pequeño, que tenía un mexico corto... Creo que es que no se puede poder utilizar el móvil ahora. Sí, yo creo que eso es lo que puedo tener. Bueno, pues apago, oigo el pie en todo. Sí, señoría, mejor. Sí, disculpas. Ahora, ¿no? Sí, el otro día, en la Universidad de Juan Carlos, tuvimos el placer de escuchar a Javier Cabó, que es uno de los mejores directores del Congreso de Conferida y Preservación, y él comentaba cómo un niño pequeño que vivió unos ocho meses con un hecho corazón, que era del tamaño de un carrito de la compra, y él tenía emociones, o sea, eso le generaba emociones. Y yo quiero preguntarte una cosa, Miguel, porque antes has hablado de psicología. Entonces yo... ¿Qué dice la psicología, qué dice la neurociencia sobre las emociones? Bueno, en primer lugar, lo que nos está diciendo la neurociencia es que el ser humano no solamente es un ser racional, sino que profundamente es un ser emocional. Lamentablemente, muchas veces pensamos que a las personas las podemos tratar con las razones, y que realmente a las personas las tratamos con las emociones. Es uno de los grandes aprendizajes que el recién difunto Jack Panksepp, que es el cofundador de neurociencia afectiva, nos enseñó. La psicoterapia de más estado olímpico, que es el que inicialmente nos da las razones de nuestras acciones, y luego nosotros con el razonamiento somos los que aportamos razonamientos sobre esas emociones. Entonces, yo por eso insisto tanto en el tema emocional. El tema de la longevidad, el tema de la expansión en la longevidad indefinida y demás va a ser fundamental porque gran parte, principalmente, casi todas las enfermedades son consecuencia, como dice María Blasco, del proceso del envejecimiento. Pero el tema es que no solamente nos vamos a tener que quedar ahí, vamos a tener que tratar a la parte más consciente, a la parte más humana de la psicología y las emociones de la persona. Por poner más ejemplos y enlazar un poco con lo que cuenta Alejandro, la realidad virtual, en la que tanto enlazamos y demás, va a ser un gran catalizador, sobre todo, de respuestas emocionales de las personas, y precisamente por eso va a atacar este problema que estamos tratando. Es un recuerdo el resumen que te puedo dar ahora mismo. La felicidad y las emociones, si no las tratamos, si no las estudiamos y si no nos damos cuenta de que son principalmente lo que nos motiva a los seres humanos, nos vamos a quedar en un mundo profundamente racional, sin espiritualidad, sin una visión más humana de lo que nosotros somos. Recientemente, por ejemplo, leí en el Foro Económico Mundial un artículo que decía que en este mundo de inteligencia artificial lo que nos va a quedar, ya lo he dicho como tres o cuatro veces, pero quiero volver a repetirlo, y además bajo este artículo que leí tan importante, creo que era una alta directiva de Microsoft, decía que el gran problema que vamos a tener en el siglo XXI es la incapacidad que podemos obtener, o la incapacidad que vemos que tenemos las personas de ponernos en el lugar de otras personas. El tema de la empatía es la parte más humana que nos va a quedar. Y hablando del futuro, y hablando de la tecnología, y hablando de la inteligencia artificial, hablamos tanto de la singularidad tecnológica, a mí me gusta mucho hablar de la singularidad empática. ¿Y por qué? ¿Cómo articulo yo esta idea? Pues teniendo en cuenta que la singularidad tecnológica es aquel punto bajo el cual no somos capaces de predecir que esto que va a ocurrir, porque va a ser la fusión de la inteligencia artificial, y va a romper los sistemas, el espacio-tiempo, de alguna forma. Por eso le hemos puesto la palabra singularidad, porque es un momento bajo el cual no somos capaces de ver. Yo creo que una persona es una singularidad emocional, una singularidad empática, precisamente porque somos incapaces de predecir qué es lo que ocurre cuando alguien nace. Somos incapaces de predecir la gran visión que cada uno de nosotros vamos a tener, precisamente por la configuración que nosotros tenemos en el cerebro. Cada uno de nosotros somos profundamente únicos, nos dice la neurociencia, pero durante los dos primeros años somos como un árbol profundamente enraizado de neuronas, y durante esos dos primeros años se acaba conformando un poco la primera visión, que acabamos podando, acabamos siendo escultores de nuestro propio cerebro, acabamos creando una realidad bajo la cual nosotros empezamos a ver el mundo. Nosotros vemos el mundo no tal y como es, sino tal y como somos nosotros. Y en ese sentido, al ver el mundo tal y como somos nosotros, cada uno de nosotros somos una singularidad muy compleja. Entonces, este punto en el que vamos a alcanzar una inteligencia extrema, vamos a extender la longevidad, va a ser fundamental, pero no nos podemos olvidar de esta otra parte. Yo tengo una pregunta muy rápida, porque tengo una pregunta súper rápida. ¿Tú crees, Miguel, que la soledad va a ser una nueva enfermedad? La soledad es ya una nueva enfermedad. De hecho, es uno de los grandes... Vale, pues vamos a hablar de yogurte. No, es que quiero enganchar con Alejandro. Es importante tomar consciencia de que estamos hablando de presente. El tipo verbal que estamos utilizando ahora mismo es presente. Todo esto que estamos hablando no es un futurible que puede ocurrir para que lo vean nuestros nietos. No. Esto está ocurriendo hoy. Y... Hay una inquietud muy grande de... ¿Quién se va a beneficiar de todos estos cambios tan radicales que van a producir tantísimas emociones, tanta felicidad? Estas tecnologías que van a generar cambios exponenciales. ¿Cómo preveemos? ¿Puede haber alguna posibilidad de que todo el mundo se beneficie y esto llegue a toda la sociedad? ¿O esto será en beneficio de unos metabarones? De una casta de metabarones. De una casta de metabarones. Bueno, ese es un poco... Es un terreno de la ciencia ficción aunque se podría profundizar en ello pero por referirme a José Luis Cordeiro y a Javier Cabo, los directores, el chairman y el director científico del Congreso, ellos cuando pensaron en el Congreso Científico en el GESIC pensaron en una fecha que era de 50 años. Estamos hablando de tecnologías que en laboratorio y fuera del laboratorio ya han producido muchos cambios. O sea, ya estamos... Ya somos tecnología. El hombre ya ha empezado a trabajar con la tecnología desde hace muchos años al interior de su epidermis. O sea, la aceleración neurocultural, amplificación mental, amplificación física se lleva produciendo muchos años. En Aviador Drogue, en 1979, yo escribí la Declaración Programática de los Derechos de las Máquinas Inteligentes pensando que nosotros ya habíamos llegado a ese estadio. En Aviador Drogue hicimos ese ejercicio. En el año 79, Segundo Carvallar, el factotum de Aviador Drogue, hizo la canción de la visión, que por cierto, la vamos a tocar mañana en el Rocola. Y en la visión ya terminábamos un poco como Harari. En la visión, nuestra última frase es las máquinas llegarán a ser Dios. Pero las máquinas somos nosotros. O sea, nosotros nos estamos dotando con la tecnología para llegar a ser dioses. Y esa tecnología tiene ya 50 años de desarrollo. Y ahora es cuando se produce la exponencialidad. Las tecnologías exponenciales explotan ahora, o van a explotar ahora. Pero la realidad virtual inmersiva tiene 50 años. El primer trasplante de corazón se hizo hace 50 años y lo celebramos en el Congreso de Criopreservación y Loggeridad. El primer hombre criopreservado, que fue el criopreservado con unas técnicas más que dudosas, pero tuvo el valor, digamos, tiene el valor histórico de romper con ese... Ya Gilgamesh, hace 5.000 años, en las epopeyas del Mabarata, en las epopeyas indias de los Vedas y tal, hablaba de la inmortalidad. Hace 5.000 años. El ser humano, desde que entró en esa primera aceleración neurocultural con el lenguaje, después vino la imprenta, después vino internet y ahora es la realidad virtual, en ese momento ya empezó a soñar con una extensión indefinida de la vida. Pero todo eso, esa extensión indefinida de la vida, ese, como dice Javier Cabo, que es un hacedor de cibos, Javier Cabo, es uno de los mejores cirujanos de trasplantes del mundo, es uno de los que más ha investigado, ha cambiado protocolos, ha hecho técnicas de animación suspendida para operar a 6 grados de temperatura parando prácticamente la circulación de la sangre del cuerpo y esas técnicas de animación suspendida es una de las cosas que se van a explicar en el Congreso porque es uno de los aspectos que se aplicarán para poder no solo criopreservar con eficacia a los seres humanos, sino poderlos reanimar. Ahora mismo las técnicas que existen fundamentalmente no son fiables ni están suficientemente afinadas, pero se está en el camino de eso. Se lleva 50 años trabajando con esto. Entonces, esta revolución que tenemos, esa singularidad es el punto final, pero ya hemos empezado. Será en 2029, como decía Binx, será en 2045, como decía Purwe, será en 2080, como decía Javier Cabo, será en 2120, como Ramón López de Mántaras dijo, nuestro mayor experto en inteligencia artificial, no importa. Ya somos hombres máquina, ya somos tecnología y la realidad virtual de Internet, lo que van a hacer es conectarnos para que esa inteligencia colectiva llegue a todas partes y sea tan potente. Y de alguna manera el Congreso os va a tocar esos temas, claro. Estamos hablando indistintamente de emociones y de inteligencia artificial. Otra de las grandes dudas que se tiene así a nivel general es que, bueno, digamos que se acepta perfectamente que un ciborg, un ser humano ultra mejorado con inteligencia artificial, con distintos implantes de distintas maneras, pueda seguir teniendo emociones. Como esto. Él es humano, pero lo que sería un robot, Un robot puede tener emociones. Bueno, menudo pregunta. Yo creo que el tema, aquí la palabra clave yo creo que es un robot podrá tener emociones. Yo creo que vamos a tener que hacer la distinción muy clara entre lo que es tener emociones y ser capaz de detectar emociones. Porque, por ejemplo, la tecnología aplicada al ser humano, que es la boca y la fascina, al respecto nos está dando mucha información y es el campo de la computación afectiva. Tenemos tecnología que ya es capaz de detectar emociones. Esto no quiere decir que los robots tengan emociones, luego siquiera tratamos ese tema, pero desde luego la tecnología ya es capaz de detectar emociones. Lo podemos hacer desde muchos factores. Podemos utilizar tecnología a la que le hablamos y ya la tecnología nos está diciendo que emoción inicial tenemos, emoción primaria, no solo emoción primaria, sino también emoción secundaria. Es decir, es capaz de decirte pues estás sintiendo ahora mismo un poco de ansiedad y tienes una emoción secundaria que es preocupación, lo que sea. Tiene capacidad de darnos información. Somos capaces también de visualmente, con cámaras y sensores, detectar qué microexpresiones faciales estamos teniendo en la cara para que eso nos diga pues estás sintiendo A, estás sintiendo B, estás sintiendo C. Es decir, la tecnología ya tiene, ya hay un campo que se denomina Emotional AI, es inteligencia artificial emocional. y es un campo que están desarrollando muchísimo sobre todo en el Media Lab y hay un grupo español muy importante con el que yo tengo mucho contacto que está centrado profundamente en esto. Por poner un ejemplo, en Miami, que luego si queréis comentamos el tema del Congreso Mundial de la Felicidad que hubo, en esa sección del Future of Happiness... Tengo justo una pregunta sobre eso. Es que sé que has estado. Es un tema interesante, yo creo que sí que se me hizo una pregunta. Vamos a cerrar con esa pregunta. Quiero hacer con una... No sé cómo va a ser el tiempo. Bueno, no sé, aquí habíamos dicho de enlazar un poco a partir del Afective Computing. Afective Computing es la disciplina o la tecnología a la que se refiere Luis Miguel y fue creada en el MIT y fue desarrollada por Rosalind Picard que tuvimos como invitada en la Campus Party de 2003. Ella llevaba trabajando ya desde mediados de los 90 en Afective Computing. Es decir, estamos ante una tecnología que también tiene 20 años de desarrollo y ahora va a explotar. O sea, es que todo esto de alguna manera nos va a explotar un poco en la cara porque ya está sucediendo. Con Afective Computing también hay un departamento, bueno, es otra unidad que es porque Rosalind Picard además era la directora de Internet of Things en el Julia Lab del MIT y Patty Mace que también hay un grupo español trabajando con ella y trabaja con realidad virtual y con diario online. Entonces, todo esto es que está converciendo, están tocándose unas cosas con otras y se están retroalimentando. Es un poco lo que queremos también de alguna manera llegar a transmitir. y esta tecnología de Afective Computing lo que hace es que no solo los robots, o sea, las inteligencias artificiales, los programas de ordenadores y generar los ordenadores puedan entender las emociones humanas, puedan comunicarse con seres humanos como si fueran seres humanos, es decir, sean capaces de expresar emociones. Tienen que leer nuestras emociones y tienen que ser capaces de hablar como si fueran seres humanos. Pero la parte emocional de los robots, por supuesto, van a tener emociones, pero vamos, cuando estemos fusionados, o sea, la parte emocional, si la vamos a aportar nosotros, los seres humanos, la inteligencia artificial que estamos creando es para nuestro propio beneficio, para nuestra propia utilidad, también para ayudarnos a combatir con la inteligencia colectiva, a combatir los colapsos a los que nos enfrentamos. O sea, los seres humanos y los políticos lo estáis viendo, no tienen capacidad de enfrentar ni el cambio climático ni la crisis de la biodiversidad. La sexta extinción está en marcha desde hace más de 20 años, también científicamente demostrado. Entonces, necesitamos una mayor empatía entre los seres humanos y la actuación, esa actuación empática, esa actuación cooperativa de ser capaces de visualizar ese futuro que es el nuevo paso evolutivo, un paso evolutivo en el que vamos a ser mejores, más simpáticos, más emocionales y que vamos a ser también más inteligentes. Y estas tecnologías nos pueden llevar a ese futuro maravilloso, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Y comprenderlo, comprenderlo, porque es muy importante comprenderlo. En alguna ocasión has comentado que la realidad virtual es un nuevo lenguaje. Así es. La realidad virtual es un nuevo lenguaje. Es un nuevo lenguaje de este Homo Sapiens 3.0. Así es. La realidad virtual es un nuevo lenguaje. No solamente es un nuevo lenguaje a nivel de narrativa cinemática, de lo que hablaba Luis Miguel, que la narrativa cinemática inmersiva provoca, porque actúa en el cerebro límbico como se refirió a Luis Miguel, provoca que tú estés dentro de la escena y que te impliques en ella y provoca cambios transformativos en ti mismo. Pero no solamente no solamente se queda se queda ahí la realidad virtual, ¿no? Nos lleva mucho más más allá. Sí. Son menos cuartos y tengo una pregunta más para todas aquellas personas que os hayáis incorporado a este evento Facebook. Esto es el segundo evento satélite del primer congreso de longevidad y criopreservación que se va a celebrar en Madrid el 25, el 26, el 27 de mayo. Va a ser un congreso que va a dar mucho que hablar y como ya está dando que hablar pues aquí es lo que estamos haciendo, hablando. Y vamos a terminar con una pregunta, claro, es que de repente hemos hablado de muchísimas cosas, hemos generado muchísimos terremotos en vuestras cabezas posiblemente y hemos hablado de un congreso mundial sobre la felicidad que se ha celebrado en Miami, muy poco. Claro, es un congreso mundial de la felicidad y ahí ha estado nuestro querido reportero, nuestro enviado especial Luis Meisamperio y claro, de repente hay una sección que se llama el futuro de la felicidad. ¿Qué ideas salieron del futuro de la felicidad? Pues básicamente lo que estaba enlazando antes es que la felicidad como dice Tal Ben Sahar que es el psicólogo que tuvo la asignatura más famosa de toda la historia de Harvard que se llama Positive Psychology 101 que es positivo a 101. La felicidad es la última de las monedas, es la última de las aspiraciones y en este futuro de la felicidad del congreso lo que vimos es cómo volcar la tecnología no solamente hacia afuera, hacia la inteligencia artificial externa, hacia los coches autónomos, hacia la blockchain y el bitcoin sino cómo volcarla hacia la parte más humana, hacia la parte más interna, más consciente y ese es el campo que estamos trabajando las personas que estamos involucradas en este tema. En mi caso ya os digo estoy sobre todo más involucrado con el poder que tiene la OVR la realidad virtual pero es un campo muchísimo más amplio que denominamos Transformative Technology son tecnologías transformativas y es un poco el ecosistema bajo el cual yo me traje este movimiento de Consciousness Hacking aquí a España. Consciousness Hacking es un movimiento que ha nacido en Silicon Valley precisamente para dar respuesta a todas estas necesidades que se están surgiendo en la sociedad y es que no nos va a valer con tener inteligencia hacia afuera con extender la vida que puede ser fundamental como digo pero hay que hacer algo más hacia el hombre acabar con esta soledad que va a ser la enfermedad del siglo XXI la sensación de ruptura que todos a lo mejor tenemos internamente de que es complicado comunicar el aspecto más interno más especial que nosotros tenemos entonces cómo utilizar tecnologías en este campo como digo Consciousness Hacking es un movimiento global que ha nacido en Silicon Valley que tiene diferentes hub por todo el mundo está Consciousness Hacking Israel Consciousness Hacking Berlín Consciousness Hacking Santa Fe y entonces hemos traído aquí este movimiento que es Consciousness Hacking Madrid cuya primera iniciativa va a ser el proyecto Empática VR que es un proyecto que se basa en la utilización de la realidad virtual para crear espacios donde las personas puedan encontrar a similares bajo su personalidad es decir Helen Fisk la antropóloga bióloga especialista en la neurociencia de la personalidad nos ha explicado que las personas tenemos como cuatro temperamentos fundamentales y lo complicado en esta vida es encontrar nuestros pares nuestros similares vivimos todos mezclados nacemos en diferentes partes del mundo y nos enfrentamos a esta vida pensando que las demás personas piensan y sienten igual que nosotros y no es cierto como os digo como os he dicho anteriormente cada uno de nosotros tenemos una singularidad empática y cada uno de nosotros percibimos la realidad de una forma profundamente personal nosotros estamos proyectando hacia afuera lo que tenemos dentro entonces bajo esta operativa bajo este framework científico que nos dice tenemos cuatro temperamentos fundamentales lo que queremos crear es mundos virtuales con la intención de conectar a las personas que sean afines simplemente con la intención de potenciar y decir oye que estás fenomenal que todo funciona bien dentro de ti lo que pasa es que vives rodeado de personas que a lo mejor te entienden menos porque tienen otro temperamento son más estos son más racionales estos son más emocionales estos son más tienen otro tipo de personalidad entonces he lanzado muchísimas ideas pero lo que quiero comunicar la idea fundamental para terminar un poco este debate es la longevidad va a ser fundamental tenemos que acabar con el envejecimiento porque el envejecimiento es la gran causa para generar la gran parte de las enfermedades que tenemos como nos ha dicho María Blasco pero al mismo tiempo vamos a tenerlo que potenciar con la parte más psicológica más humana hay tecnología que nos puede ayudar en este campo la tecnología es una herramienta que hace abundante lo que es escaso no es más que eso es una herramienta que nos permite llegar más allá de lo que nosotros somos es algo que hace que podamos conectarnos mejor podamos extender mejor nuestras capacidades bueno ¿cómo utilizamos eso? hemos formado este campo que digo transformar tecnologías tecnologías transformativas ¿cómo las aplicamos? pues es lo que estamos trabajando en este hub español con Seasonhub in Madrid con la intención de lanzar este primer proyecto Empática VR para mostrar a la sociedad que la empatía es algo que podemos explicar que hay ciencia que viene por detrás que nos está diciendo que cada uno tenemos ciertos temperamentos que cada uno vemos el mundo de una forma concreta y la tecnología estrella que nos puede ayudar en este campo va a ser la realidad virtual porque va a ser un amplificador y nos va a explicar cómo cada uno nosotros vemos el mundo va a ser esto que has dicho Alejandro la máquina perfecta para la empatía va a ser una tecnología pero sobre todo aplicada al ser humano antes de terminar porque tenemos que dar paso al público es que es bastante impresionante esto es un evento de Facebook y tenemos como una veintena de personas que están aquí que están aquí acompañándonos muchísimas gracias por venir a todos de verdad y muchísimas gracias por si queréis hacer preguntas ¿quieres comentar un título de Twitter? venga bueno hay un tema que los artistas digamos como obrero especializado trabajador de la información musical y he trabajado con muchísimos artistas también como comisario de la estructura durante todos estos años desde los 60 pero bueno desde los 70 y los 80 hasta ahora han estado trabajando con todos los medios primero tecnológicos luego electrónicos y después digitales y uno de los trabajos más bonitos que se han hecho ha sido siempre con los robots o sea los robots también son un poco como los ordenadores son los espejos donde nosotros nos miramos pero esos son los ordenadores más bien como decía Serry Tarke pero los robots con ellos podemos interactuar y me acuerdo un trabajo muy bonito que hicimos con David Byrne que se expuso en el Museo Reina Sofía en una exposición que se llamaba Máquinas y Alma esto por algo se llamaba así que tuvo más de 300.000 personas a verla y una de las preocupaciones que tenía David Byrne porque él hizo un robot que cantaba su canción la canción que la había compuesto y que la cantaba con su voz realmente entonces el uncannibal y ese valle inexplicable esa distancia que hay cuando un robot nosotros reconocemos nuestro cerebro reconoce en el robot porque era un robot que prácticamente se parecía un poco a él cuando era joven y que tenía una característica muy muy humana o sea parecía humano pero nuestro cerebro reconoce que parece pero no es entonces es algo extraño ajeno es ese valle inexplicable ese canibal y él estaba muy preocupado y cómo va a reaccionar la gente y cómo bueno pues efectivamente en el primer momento cuando el robot empezó a moverse a cantar y te miraba y tú la gente a lo mejor quedaba un poco impresionada pero a los 10-15 segundos se rompía ese valle inexplicable de la música que es el ciberespacio de las emociones de los sentidos más grandes que hay pues reunía incluso congregaba a un auditorio y se acercaban y miraban al robot incluso una periodista entrevistó al robot después de cantar no es eso es todo lo que viene tiene esa magia y esa poesía bueno pues nada vamos a abrir una ronda de preguntas entre el público existente porque claro la gente que nos está viendo pudiera pensar que somos tres frikis hablando de las emociones en un mundo de robots pero no es cierto somos más de tres somos veintitantos muchas personas que me ven aquí que están interesadas entonces hay alguna pregunta de alguien quiere hacer una pregunta Javier Javier Jantromal Javier Jantromal te voy a pasar el micro para que te puedan escuchar para que te puedan escuchar en Facebook periodista y pionero de toda la comunicación de la revolución digital o sea que tú de esto sabes mucho bueno no tramo a vosotros yo quería hacer una pregunta que es un poco política no sé si voy a saber formularla estáis hablando de que la tecnología nos va a empoderar y nos va a transformar incluso nos va a hacer seguidioses que es un poco la tesis de Harald pero esta tecnología no es accesible para todo el mundo puede haber una brecha social que divida a la sociedad y a unas personas inmortales y a otras en un mundo donde está aumentando la desigualdad cada vez más y es posible que este fenómeno solo sea para cierta gente no creéis que eso puede crear un conflicto social incluso vaya a ser una guerra entre mortales contra inmortales o algo así porque realmente esto va a ser para todos no debería ser todo este empoderamiento derivado de la tecnología va a estar al acceso o ser accesible para todo el mundo hay dos aspectos fundamentales uno que es tecnológico y que es muy fácil de abordar y de contestar que las tecnologías como dice el profesor José Luis Cordeiro al principio son malas y caras tienen poca funcionalidad y esto tristemente yo creo que se demostrará con los cuerpos que se han criopreservado que todavía no se han hecho con las técnicas suficientes es decir ahora mismo la gente que se ha criopreservado si te dicen que tú vas en un avión y que se va a estrellar y que hay un paracaídas experimental con el que quizás tienes alguna posibilidad de salvarte te puedes quedar en el avión esperando te estrellar rezando a tus dioses o puedes utilizar el paracaídas experimental ¿vale? bueno pues esta fase la estamos atravesando las tecnologías muy rápidamente se democratizan como se ha visto en la aceleración exponencial el móvil yo recuerdo cuando estoy hablando con José María Muñagorri el director general de telefónica de gran público que algunos no le creían ninguno incluso algunos que llegaron a ser CEOs de la compañía no le creían a mí me decía José 93-94 mira esto todas las personas van a tener un teléfono hemos entrado en la era de la telefonía personal ahora mismo en África para muchos servicios médicos entrega tecnología inalámbrica en lugares donde incluso hay gran hambre y pobreza la tecnología está entrando y está facilitando la vida y la salud de las personas bien es dicho que apoyado por organizaciones no gubernamentales o sea uno de los aspectos en los que creemos digamos los que estamos a favor de este desarrollo tecnológico para mejorarnos a nivel individual y colectivo es que creemos en esa popularización rápida de la tecnología y abaratamiento de los precios ahora mismo pues puesto unos 800 euros pues sacar tu genoma dentro de de muy pocos años de 5, 6, 7 entonces va a costar 10 euros o sea estamos en ese punto pero luego sobre todo el futuro depende de nosotros mismos hay una serie de televisión que no sé si habéis visto que se llama Incorporated que precisamente dibuja muy bien aunque lo dibuja en el año 2073 dibuja muy bien ese futuro distópico que puede suceder en 20 años y al que tú te refieres donde hay una casta de metabarones después de una serie de guerras mundiales globales el mundo la ONU los estados han desaparecido y son las grandes multinacionales las que de alguna manera han conseguido revertir o parar el proceso de colapso civilizatorio pero a costa de crear dos zonas la zona verde y la zona roja la zona verde es donde están los humanos que tienen acceso a las más avanzadas técnicas y en la zona roja están aquellos que tienen acceso a unas técnicas más bien low-tech y que fundamentalmente están en un colapso económico bueno esa es una visión distópica pero depende de nosotros el que eso jamás se llegue a producir y hay bastantes elementos a favor para que eso no se produzca yo ¿en qué confío? pues confío en la red virtual e internet para que nos hagamos conscientes todos de este mundo global que compartimos y que nos unen muchas más cosas de las que nos diferencian y nos unen las emociones fundamentalmente la explicación que se suele dar a estos temas de desigualdad la respuesta suele ser esa siempre es el hecho de que todas las tecnologías se acaban democratizando cuando empiezan a funcionar de verdad no se da otra respuesta más que esa yo creo que esa es la respuesta que se tiene al respecto ¿hay alguna pregunta más? ¿Tenemos otra pregunta? ¿en Facebook? ¿nadie pregunta? ¿en Facebook? si alguien te pregunta haces otro escriba ¿qué va? ¿qué va? estamos hablando de tecnología empática ¿no? ¿qué nos va a afectar? 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 ¿qué es lo que se desalto que necesitamos que nos entregar? a mí me plantea que claro esta tecnología está para desarrollar nuestra empatía ¿no? que somos nuestra naturaleza yo me pregunto si desarrollando tanto nuestra empatía acabaremos necesitando esta misma tecnología que estamos construyendo para poder conectarlo que es lo que es de tal Bueno, esto esto me viene a la mente pues muchísima ciencia afición al perfecto, efectivamente una persona que está en Madrid, imagínate que pudiera sentir y experimentar todas las emociones de una persona en Shanghái, llegaría un momento en que necesitaría desconectarse del sistema evidentemente el cerebro es limitado y la empatía únicamente puede sentir bajo lo que nosotros estamos percibiendo y viendo esto es complejísimo llegar a sentir, por mucho que a veces queramos asumirlo como tal, el sufrimiento en partes del mundo que no estamos sintiendo o experimentando entonces, es una pregunta también complicada porque creo que enlaza con este factor que a veces en el mundo del siglo XXI nos está generando este factor un poco pesimista en cuanto a que pero como puedes hablar del futuro tan precioso, maravilloso al que hagamos un futuro de la abundancia no te das cuenta la cantidad de dramas que estamos sintiendo o experimentando con las noticias tenemos acceso a tantísimos dramas la respuesta que se suele dar es primero, que los seres humanos estamos diseñados para percibir lo negativo antes que lo positivo en la psicología positiva se suele hablar del factor 5 a 1 necesitamos 5 interacciones positivas por cada una negativa para entender que las cosas van bien incluso en las parejas se habla mucho de esto cuando resaltes algo negativo que sepas que no tienes que poner 5 cosas positivas porque si no lo negativo se pega como el velcro y lo positivo resbala como el teflon de una sartén pero el tema es que no solamente estamos diseñados para percibir cosas negativas sino que además tenemos acceso exponencialmente mejor a la información ahora mismo somos capaces de percibir que es lo que ocurre en cualquier parte del mundo cuando ocurre justo cuando ocurre ya tengo acceso a esa información entonces evidentemente en esta globalización que se está produciendo vamos a tener acceso a muchísimas más emociones de muchísimas más personas pero es cierto que vamos a tener que también asumir nuestra por lo menos en los primeros estadios nuestra naturaleza limitada por lo menos en los primeros estadios de que no podemos abarcar las emociones y los problemas de todo el mundo entonces creo que aunque efectivamente vamos hacia el ser conscientes de todo lo que ocurre y ya somos capaces de hacerlo inicialmente con empoderar un poco este desarrollo empático creo que estamos en la buena dirección yo te diría que hay cientos de experimentos no podemos estar hablando de ellos pero bueno, hay 10 experimentos importantes que Luis Miguel os podría detallar uno por uno y explicarte cómo la realidad virtual y por qué porque es esa máquina generadora no solo de empatía sino de lenguaje es un lenguaje visual inmersivo es el lenguaje que posiblemente nos va a ayudar a entendernos en esos mundos virtuales a hablar con los robots con las inteligencias artificiales es el lenguaje que nos va a ayudar a pasar de lo que es un lenguaje escrito un lenguaje hablado a un lenguaje visual que al final eso nos dará lugar a un lenguaje telepático dentro de unos años a Nuria Oliver la directora de IMAGD de Telefónica le preguntaron que cuál era el negocio de Telefónica del futuro que cuál sería y dijo la telepatía entonces todo esto para que podáis experimentarlo y comprenderlo por dónde nos vamos a mover ahora mismo entrar si no tenéis acceso a casca tonalía virtual conectados a internet hay ya una serie de mundos Facebook acaba de lanzar que es una versión muy beta es una versión muy limitada su Facebook en realidad virtual que se llama Spaces entonces cuando entras en Spaces a pesar de todas las limitaciones a pesar de todo yo como técnico me empiezo a fijar en muchas cosas pero en cuanto ya empiezo a funcionar como ser humano lo primero que me llama la atención es que los otros personajes que están ahí que aunque sean personajes pero bueno mueven los ojos mueven las manos mis manos se mueven como en el mundo virtual igual el sentido de la propia ficción tanto personal como el de los demás llega a ser tan tan importante que te sientes con otros o sea de hecho hay modos hay modos en que puedes poner que te puedes abrazar el abrazo telemático existe en las redes RoyaS con habla de él desde el año 92 por fin nos vamos a poder abrazar físicamente en los mundos virtuales de verdad si entráis en Spaces entráis en High Fidelity en Sunsack en All Spaces son los primeros mundos virtuales sociales que se están creando simplemente que nuestro cerebro perciba que hay una volumetría que hay una distancia que esa distancia funciona igual que en el mundo real o sea que yo traspasando una determinada distancia estoy intimando con la persona todo eso lo sientes dentro de los mundos virtuales haces amigos en realidad virtual de una manera mucho más potente que en esta colectividad de niños que a mí me impresiona muchísimo yo casi todo lo que se lo aprendí ahí sobre realidad virtual pero con los cascos inmersivos el cerebro percibe todos estos aspectos la volumetría la distancia la voz el movimiento de los ojos eso te puede dar la medida y esto es el primer paso o sea que realmente es así vale me hacen una pregunta de Facebook que es la única que vamos a poder aceptar porque también me están diciendo que debemos importar ¿cómo aceptará la robótica al empleo? o sea no es esto claro vamos a ver esto es una pregunta es una pregunta que estamos pero que a lo mejor se extiende un poco de lo que es el ámbito del Congreso el Congreso eso va a ser sobre la movilidad y sobre criopreservación pero bueno pues aún bien intentad comentar lo que se llama ¿cómo va a afectar a la robótica de empleo y si habrán nuevas emociones en el empleo? bueno en el foro de Futuro Próximo en este grupo que montamos en la Universidad Politécnica estuvimos hace unas semanas en Alcobendas y uno de los cerebros a los que más yo admiro se llama Ricardo Sanz que es experto en inteligencia artificial y demás él las predicciones que hacía es efectivamente vamos a un mundo de empleo cero o sea siguiendo las predicciones y teniendo en cuenta que si eres capaz de replicar la inteligencia biológica humana en inteligencia en redes neuronales artificiales la última consecuencia de todo esto haciendo las últimas predicciones es empleo cero entonces por eso yo insisto tanto en ¿vale? ¿y qué? ¿qué es lo que va a pasar después? ¿qué es lo que va a ocurrir después? ¿qué es lo que nos va a quedar? ¿qué es lo más humano que nos va a quedar? entonces la respuesta que se suele dar es primero efectivamente vamos a un empleo cero ¿cuál? bueno voy un poco hacia atrás ¿qué es lo que va a ocurrir efectivamente cuando haya un empleo cero? yo la respuesta que di en su momento es creo que no nos va a faltar empleo que habrá que definir una nueva palabra para lo que es empleo no va a faltar actividades que hacer que supongan conexión entre las personas y transformación personal en divisiones en mundos narrativos es decir lo único que nos va a quedar las últimas la última consecuencia humana que nos va a quedar es primero aumento de la consciencia personal es decir aumento de la transformación personal hacia un desarrollo personal más profundo que tenga que ver con la conexión con otras personas es lo que nos va a quedar es decir experimentar más con los demás ser más amorosos con los demás y tercero seguramente compartiendo afinidades comunes o objetivos comunes que es lo que realmente nos une a las personas que es lo que ocurrió en este partido hace nada entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid hay algo hay algo que está produciéndose y que reúne a las personas alrededor siempre parece que necesitamos un objetivo común al que perseguir pues yo creo que gran parte de la respuesta estará en no sé si en mundos virtuales que seguramente sí pero no me queda duda de que todas las personas que queremos conectarnos más entre nosotros experimentar más entre nosotros y perseguir objetivos comunes para jugotear un poco con nuestra sensación del yo ¿qué va a suponer esto para el empleo? pues yo digo yo creo que la última de las predicciones será que vamos hacia el empleo cero y por último la última idea es en este mundo que decimos futurista de abundancia de abundancia material vamos a tener que ser conscientes y no hay que ser optimistas sin ser realistas que yo personalmente yo creo que los próximos 10-15 años van a ser complicados porque vamos como nos dijo este psicólogo perdón sociólogo hablaba de la sociedad líquida el mundo se está derritiendo en cuanto a estructuras sociales que nos han llevado hasta el momento actual y la tecnología la entiendo como un radiador que está por debajo y que está derritiendo icebergs de estructuras sociales compañías que se han quedado o que se van a quedar un poco atrás con este nuevo cambio disruptivo esta ola que va a barrer tantísimos aspectos y vamos a vivir unos años unos 10-15 años o no sé exactamente cuántos donde este mundo líquido lo vamos a experimentar todos se van a derritir todas las estructuras como digo y va a haber un movimiento que va a ser un poco complicado y amoldarnos hacia este mundo de la abundancia en la que vamos hay que ser optimista pero también realista ese mundo nuevo que se está forjando ese nuevo mundo de la abundancia va a estar marcado por grandes cambios y por una necesidad fundamental como digo de empoderar a cada uno de nosotros sobre todo en la capacidad de resiliencia la resiliencia es esta metáfora que hemos traído se aplica al mundo de la psicología pero que también se ha traído al mundo de la física es la capacidad de que los materiales puedan doblarse y que aún así no se rompan sino que sigan siendo fuertes la resiliencia la capacidad de realmente empoderar quienes somos va a ser lo que nos va a llegar lo que nos va a llevar a ese mundo de abundancia que va a ser maravilloso y yo creo en él y gran parte de los que estamos en este congreso creemos en él creemos en un mundo de abundancia pero hay que ser realistas porque va a ser unos años de mucha readaptación y muchísimo movimiento líquido como digo es que hay soluciones directas se llama renta básica universal la solución para los próximos 20 años pero esta es una de las cuestiones que de repente explotan cuando empiezas a tratar este tema es lógico es que este congreso este congreso de longevidad y criopreservación que se va a hacer en Madrid va a generar muchísimo debate el congreso es científico puramente científico sin embargo las explicaciones de todo lo que se va a comentar la credibilidad de las personas de que lo dicen va a generar auténticos terremotos en la cabeza de muchas personas que van a empezar a pensar de una manera completamente diferente porque efectivamente vamos a vivir más vamos a vivir mejor y desde aquí yo quiero agradecer a recalcarnos a cristal de aviador duro que tiene un concierto mañana en la sala azul rocola rocola el sol fue hace unos meses ese de rocola y tocaremos la visión y celebraremos que llegaremos a ser dioses y muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado aquí en el diario web damos por finalizado este segundo evento satélite del primer congreso del primer congreso del primer congreso y muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos